Javier Cortés hará respetar la ley y entregará a su propio hermano, pero su mayor pesadilla no va a terminar. Ahora, Julián está de vuelta para vengarse. El infierno será grande para la familia Cortés. El infierno ya lo conocí, hermanito. Gracias a ti. Mataron los verdes. Hijos del infierno. Este miércoles 14 de noviembre, 10 p.m. hora este, 7 p.m. hora pacífico. Por Estudio 5, Sin Fronteras.